La investigación es la protagonista de la gala que este año otorga el premio especial UBSANA a la científica María Blasco Maruenda por su trabajo en el campo del cáncer y del envejecimiento. Desde UBSANA queremos aprovechar para hacer un llamamiento a que haya más partida presupuestaria para el tema de investigación a nivel sanitario. Y la propuesta de UBSANA es un pacto autonómico en el que haya más cercanía de comunicación y desde los colegios que conformamos UBSANA poder dar todas las facilidades para que este pacto se pueda llevar a cabo. El Colegio de Enfermería de Alicante quiere reconocer la labor de Mercedes Segura Cuenca, subdirectora de Enfermería de Docencia e Investigación del Hospital General de Alicante, Enfermería también destaca este año la humanización como pieza clave de esta profesión. José Luis Jurado Moyano, supervisor de docencia del Hospital General de San Juan y una enfermera misionera del Hospital General de Alicante que lleva muchos años cuidando niños en el área de oncología y es Lola Serna. Lola Serna lleva 20 años volcada en la atención integral de los niños con cáncer y de sus familias y un galardón también muy especial para Noelia Mateo que descubrió su vocación a raíz de su propia enfermedad. Desde joven tuvo una patología intestinal muy grave por la que tiene que recibir alimentación parenteral y decidió ser enfermera para poder ayudar a las personas que tenían problemas como ella. Una relación especial con el paciente, un ejemplo de valentía y fuerza vital que el próximo jueves recibirá el reconocimiento de todos los profesionales de la salud de la provincia de Alicante.